A la hora de emprender, el sentido más importante a mi juicio es el oído. Usar la oreja en la calle para escuchar y entender el mercado y la sociedad. Así puedes crear y adaptar las soluciones que se necesitan y lograr el éxito. Soy Carlos Fernández, ingeniero comercial de la Universidad Olfo Ibañez, cofundador de SoSafe, fanático de los videojuegos desde niño, la música y los instrumentos musicales. Fue esa mezcla, la de los videojuegos, la música y la universidad, la que me hizo entrar en el mundo de la innovación y el emprendimiento. Desarrollé mi primera empresa de videojuegos, pero se requería demasiado capital para partir. Desarrollé apps para campañas publicitarias, pero era un modelo poco escalable. Hasta que llegó un día, la hermana de mi socio fue asaltada en su propia casa. Este hecho nos inspiró a crear una app de botón de pánico, que luego terminó evolucionando y se convirtió en SoSafe, que hoy es la red social de seguridad y colaboración más grande de Chile. Creo que para llegar a construir algo que genere impacto, lo más importante es testear la idea. Nunca esconderlas. Presentar la propuesta de valor, compartirla con todo el mundo, saber qué valora la gente y qué no, y estar siempre dispuesto a modificar tu producto o servicio. Escuchar, poner oreja, ganar calle. Creo que es el primer paso del éxito. Las ideas no valen nada. Lo importante es validarlas y ejecutarlas, entendiendo siempre dónde generamos valor.